Oigo tu voz por la ventana Te mandaré certificada, una caricia enamorada con una carta pa' confesar Y que si canto por las mañanas es porque puedo ver la mirada que tú me mandas a través de ese cristal Quiero tenerte en mi cama y acariciarte de madrugada Me está matando tenerte cerca y no poder tocar Diga de amor dentro de este loco corazón Dijando consigo verte, necesito meditación Diga de amor dentro de este loco corazón Dijando llego a casa, te bendigo esta canción ¡Está lloviendo tu piel para agua! ¡Qué camino en el agua acá! ¡No se paro de observar! Me tienes enamorado, mi corazón está obsesionado Creo que te bese cada vez que te vea pasar Si te quedo por la mañana es porque el pego de tu milagra que me mandas a través de este cristal Quiero desesperar, vayas a escucharte, te tengo a juntar, no me estaba tan soltando, pensé que no podés tocar Día de amor dentro del cielo, de corazón, que cuando no sigo ven, no necesito una habitación Día de amor dentro del cielo, de corazón, que cuando llego a casa, que te digo esta canción Día de amor dentro del cielo, de corazón, que cuando consigo ven, no necesito una habitación Día de amor dentro del cielo, de corazón, que cuando llego a casa, que te digo esta canción Un aplauso y un aplauso para todos.